¿Cómo estás? Hola, José Chérez, especialista en protección ejecutiva. Les estoy haciendo este video para las personas que me han preguntado sobre protección de alto riesgo. Me han nombrado dos personas de las cuales voy a hablar que son dos tipos de riesgos diferentes, pero son personas de alto riesgo. En el Ecuador están pasando muchas cosas, muchas situaciones. Fiscalía y la ministra de gobierno están haciendo muchos operativos. La policía está trabajando bastante, la fiscalía está trabajando bastante y yo soy ecuatoriano y personas de Ecuador me han estado preguntando sobre Daniel Salcedo Bonilla. Y también en mis redes sociales las personas me han preguntado sobre el presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador. No quiero ofender a ningún país, no voy a ofender a ningún gobierno. Este video es para hablar sobre protección de alto riesgo, para hablar sobre los niveles de riesgo que tienen las personas, a qué nivel se tiene que cuidar a este tipo de personas, que voy a usar de ejemplo a Nayib Bukele y al señor Daniel Salcedo Bonilla, salvadoreño y ecuatoriano. Personas totalmente diferentes, aspectos diferentes, pero son personas de alto riesgo. ¿Y por qué? Y se los voy a explicar para todos mis seguidores, guardaespaldas, escoltas, uniformados, que me han preguntado sobre el nivel de riesgo que tienen ambas personas. Nosotros siempre analizamos situaciones, analizamos en las avanzadas y en las entrevistas a los clientes, tenemos que analizar el nivel de riesgo, ver las amenazas que tiene nuestro cliente y también ver la vulnerabilidad de nuestro cliente en el día a día. Para nosotros poder hacer una planificación, poder tener la logística correspondiente, para poder realizar al 100% o lo mejor posible la protección, la seguridad de nuestro cliente. Voy a decirle cliente o VIP al señor Nayib, al señor Bukele y al señor Salcedo, para que lo tengan claro y lo puedan entender. Personas diferentes, una persona está buscada por la fiscalía, que es en Ecuador, una persona tiene que enfrentar la justicia, y el señor Bukele, que es el presidente de un país y está haciendo sus funciones al 100% de una manera, para mí, correcta, para mí, mi forma de pensar, mi opinión personal, está siendo duro y fuerte, está siendo un líder en su país. A muchos no les gusta, está bien, todos somos seres humanos, todos tenemos mentalidad y perspectiva diferente, pero mi video o este video es para hablar sobre la protección de alto riesgo. Una vez nosotros ya entrevistada a la persona, sabiendo los riesgos que tiene, los problemas que tiene, las amenazas que tiene, nosotros tenemos que hacer una planificación de protección, nosotros tenemos que saber cuántos hombres de seguridad vamos a usar, nosotros tenemos que saber qué tipo de equipos, de herramientas, como por ejemplo, qué tipo de chalecos vamos a usar, qué tipo de vehículos vamos a usar, qué blindaje, qué nivel, a qué nos atenemos el día a día para que no le hagan daño a nuestro cliente. Voy a hacer el ejemplo del señor Bukele, que es un presidente de un país. Un presidente y su seguridad, por la forma de dirigirla, por forma de trabajar, me imagino que su departamento de seguridad, el anillo de seguridad o la seguridad presidencial, ya han hecho sus análisis, han hecho su inteligencia, saben cuáles son los problemas que puede tener en el día a día, el salir de un punto a otro punto, el ir a reuniones, el asistir a su oficina o ir al palacio presidencial o a la casa presidencial, donde él tiene que ejercer sus funciones como presidente. Este equipo me imagino que ya hace rutas, ya tiene sus avanzadas, tiene personal de inteligencia en caminos, tiene personal de, tiene el equipo correspondiente, el armamento correspondiente, y tiene los equipos de protección correspondientes, igual que la comunicación, que es muy importante. Y algo importante es, dentro de ese anillo de seguridad y ese equipo de seguridad es la práctica y ejercicios, tienen que hacerse el tiempo para poder practicar, no solo salir a correr y a trotar, sino que también deben de tener su momento o sus horas de ejercicios, prácticas o simulacros de lo que pueda pasar según ya los análisis y según el nivel de riesgo y el nivel de amenazas que pueda tener el cliente. Si sabemos que tenemos, por darles un ejemplo, mucha gente negativa, mucha gente mala, que ya ha amenazado, amenaza al cliente, y sabemos que este tipo de personas pueden llegar a hacer uso de armas de fuerte calibre, que pueden hacer uso de bombas, que pueden hacer uso de estrategias, a lo mejor internacionales, para poder envenenar o poder dañar a nuestro cliente. Nosotros como agentes de protección, tenemos que estar un paso adelante en la prevención y saber que este cliente ya de una protección normal, ya pasa a una protección de alto riesgo. Ya estamos hablando de que la vulnerabilidad de nuestro cliente es muy amplia y tenemos que reducirla. Tenemos que tener más anillos de protección, tenemos que tener otro tipo de personal dentro del equipo de protección, tenemos que tener otro tipo de herramientas, a lo que hablo de herramientas hablo de armamento, hablo de blindajes, tanto para el personal humano como los vehículos, hablo también de comunicación, una comunicación más estricta, y también hablo de una seguridad de inteligencia para que no se filtre la información, tanto de itinerarios, rutas, etcétera, etcétera. Eso es con respecto a la protección de alto riesgo, que es día a día, 24 horas, 24 7, del señor Bukele, que es un ejemplo que estoy dando, sin ofenderlos, sin ofender al gobierno, sin ofender al país, pero lo quiero tomar de ejemplo porque es una persona realmente de alto riesgo, con lo que es la seguridad, me les quito el sombrero a los agentes de protección, que estén en este momento trabajando, porque tiene que ser un trabajo muy tenso, muy fuerte, pero tiene que estar muy bien planificado y el personal tiene que prepararse, y tiene que mantenerse actualizando, mantenerse ejercitando y haciendo prácticas y simulacros. Otra cosa también es que el cliente debe entender, en este caso el señor Bukele, de que el nivel de riesgo que él tiene, él y su familia, es bien alto, y debe colaborar y debe estar a la par, a la mano, con su equipo de seguridad. Muchos que me están viendo dirán, no, pero él no cumple, él no cumple, él sale de rutinas, eso pasa en todos lados, y eso ya lo he dicho en mis videos anteriores, la capacitación, preparación y siempre estar un paso adelante sabiendo cómo es tu cliente. Con respecto al señor Salcedo en Ecuador, él se encuentra hospitalizado de un accidente que tuvo al querer escapar del país, se accidentó en Perú, lo trasladaron a la ciudad, la fiscalía está a cargo de la seguridad, y la policía local, la policía del país está a cargo de la seguridad de esta persona, por la información que tiene, por la información que puede dar, porque él a hablar o al decir las cosas, muchas personas, muchos nombres saldrán a flote. Entonces, este cliente, en este caso, cliente o VIP, ya dijimos que le íbamos a decir así al señor Bukele, al señor Salcedo, este cliente tiene un nivel de riesgo muy alto. Puede ser de que la persona esté en una cama y no entienda lo que está sucediendo por el momento con respecto a su protección, a su seguridad. Los agentes de protección o los anillos de seguridad de este cliente, sabiendo, y ya hay récord, de que ha recibido amenazas, la fiscalía sabe que hay amenazas latentes, nosotros como agentes de protección o agentes de seguridad, no podemos pasar por alto esas amenazas. Nosotros tenemos que tomarlas muy en serio e invertir nuestro conocimiento, nuestra capacidad, tiempo, para poder ejecutar una protección correcta. ¿A qué me refiero esto? No es una persona común y corriente, no es un empresario común y corriente, es una persona que está en este momento de alto riesgo por amenazas, por cosas que ya han comentado, por información que ha recibido inteligencia, por información que se está pasando en el país, de que hay una cierta cantidad de dinero por el asesinato de esta persona. Entonces, el personal de seguridad tiene que realizar otro tipo de protección. Ya estamos hablando, tal y cual como en El Salvador, necesitamos tener otro equipo, otro tipo de herramientas, a lo que hablo de herramientas, armas diferentes, blindajes diferentes, supervisión diferente, toda la logística que implique para minimizar ese riesgo de que puedan matar o puedan asesinar a nuestro cliente, de qué manera se puede asesinar o se puede matar a una persona. Existen mil y un maneras para poder asesinar a una persona. Vidrios, comida envenenada, disparos, bombas, emboscadas, vehiculares, muchísimas maneras de la cual los anillos de seguridad tienen que estar preparados físicamente y estratégicos al supervisar. Y eso es algo muy importante que hago hincapié para todos los agentes de protección y para todas las personas que me están viendo, de que si tú tienes la responsabilidad o tú estás posteado en una parte de este anillo de protección, tienes que entender y comprender lo que tus compañeros están haciendo. Tienen que estar claros y tener una comunicación perfecta al decirle que vamos a supervisar el área, vamos a supervisar a cada persona que entre, vamos a revisar cada llamada que tenga el cliente, vamos a revisar la comida que el cliente va a comer. Y esto lo hablo en ambos, tanto en El Salvador como en Ecuador, tiene que ser supervisada su comida, tiene que ser supervisada sus medicamentos, tiene que ser supervisado por el equipo de seguridad, hasta el agua que va a tomar. Porque estamos hablando de personas de alto riesgo, estamos hablando de personas que pueden intentar envenenarlas, pueden intentar por medio de líquidos, comida, por medio de gases, aire acondicionado. Todo ese sistema y toda esa logística en la que tiene que realizar el equipo de seguridad, 24-7, para que esa persona pueda cumplir con sus funciones al 100%, no tenga problemas y pueda continuar con lo que tiene que hacer. En el caso de Ecuador, esta persona hasta que se recupere y esté bien, deben de mantenerla muy resguardada, tienen que cuidarla muy bien, tienen que revisar a todas las personas que entren, guste a quien no le guste. La seguridad es una cosa, es una responsabilidad muy fuerte. La seguridad siempre va a ser el último escalón o van a ser los malos de la película. A mí en lo personal no me interesa. Si a mí me ven mal, me insultan, me ofenden, no me interesa. Pero mi cliente va a estar sano y salvo, porque sé lo que estoy haciendo. Si tengo que revisar la comida de mi cliente, si tengo que poner un agente de seguridad, que sepa cocinar mi agente de seguridad para que revise lo que le están cocinando. Si tengo que traer a un doctor de mi lado, un doctor de confianza de mi lado, para que revise lo que le están medicando, le están insertando o le están dando a mi cliente, yo tengo que tener una persona de mi equipo de seguridad que sepa lo que está pasando, para que me informe, yo como agente encargado, agente líder, saber qué le están dando de tomar. ¿Cuál es su itinerario de comida? ¿Cuál es su itinerario de medicamentos? ¿Qué es lo que tiene que tomar y qué es lo que no tiene que tomar? Revisar cada persona que entra a conversar, a darle la mano a mi cliente, a revisar a mi cliente, a tomarle el pulso a mi cliente. Tenemos que revisar, tener personal nosotros calificados, que sepa cocinar, para que revise la comida de nuestro cliente. Muchos dirán, es una estupidez, pero déjenme decirle que por así matan a las personas por envenenamiento. Por medio del agua. ¿Quién trajo el agua? ¿Quién carga el agua de esa persona? Por medio de gases en el aire acondicionado, en el sistema de ventilación. ¿Quién está cuidando? ¿Quién sella esas áreas? Si hay que cuidar un piso, hay que cuidar un piso. Si hay que revisar a todas las personas que entren a la casa presidencial o entren al hospital, tienen que revisarlo porque es un cliente de alto riesgo. Es una persona a la cual en cualquier momento la van a querer asesinar. Porque están buscando esa falencia, están buscando ese error. Y esas personas están analizando, están viendo todas las rutinas y todo lo que está haciendo la seguridad. Para buscar una falla y por ahí entrar a poder cometer su objetivo, que es eliminar a esta persona. Es una pequeña opinión de tanto de las personas que me han preguntado sobre protección de alto riesgo. Protección de alto riesgo interviene en muchísimas cosas. Son muchísimos pasos, muchísimos análisis, muchas cosas de observar, de ver y detallar. Creo que la experiencia y el estar cuidando a personas fuera en otro país, personas de alto riesgo, el estar en tiroteos me ha llevado a abrir ese sentido común. Y el estar 15 años cuidando a personas y entrenando con diferentes instructores, me ha llevado a poder pararme en un lugar y poder ver las falencias y problemas de un anillo de seguridad. Esa es mi pequeña opinión al respecto. Todas las personas que me preguntaron sobre protección de alto riesgo, me han preguntado mucho por el señor presidente de El Salvador, que por un lado lo felicito, y también me han preguntado por Daniel Salcedo Bonilla de Ecuador. Quiere que se presente a la fiscalía para que declare un poco de irregularidades que hay en el país, con sobreprecios. Muchos de ustedes saben lo que estoy hablando, muchos de ustedes no entienden lo que estoy hablando. Para las personas de protección, para los uniformados que me están viendo, la protección es algo delicado, especialmente si es protección de alto riesgo. Pueden ser en zonas de alto riesgo, pueden ser en áreas de riesgo, o puede ser la persona de mucho riesgo. Mis redes sociales han pasado por la pantalla. Los que deseen contactarme o seguirme por Facebook, Instagram, o pueden ir a mi sitio web. Pueden contactarse conmigo si tienen alguna pregunta, pueden dejar los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan entendido un poco más sobre protección de alto riesgo. Gracias, José Chérez, especialista de protección ejecutiva. Se me cuida y nos vemos en un próximo video. Gracias, 925, 518, potable 370. Gracias, 518, 370, catch 925. How's the ride going up? Order short. I'm glad, thank you.